Con el estímulo adecuado, una persona puede pasar de seria a feliz en solo 1.48 segundos. Afortunadamente, puedes prolongar esa felicidad. Del 15 al 23 de enero. Días reales, felicidad real. Liquidación de hasta 70% de descuento en tus productos favoritos en RealPlaza y en realplaza.com. Estás aquí para ser feliz.